Seguimos aquí, Pana, agradeciendo a toda la gente que hace esto posible. Ok, no nos cansamos de agradecer, a veces nos ponemos fastidiosos con los de Pana que está con nosotros, muy sorprendidos de todo esto que se hizo aquí. Ok, no es fácil, nada fácil. Y eso se está haciendo gracias a ustedes, Pana, que con la conexión lo están logrando. Ok, un aplauso para todos ustedes, Pana. Ok, un aplauso para todos ustedes, Pana, que con la conexión, Pana, que con la conexión, ¡Vamos con la madre! ¡Gracias! 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 El pecado de la unidad, el pecado de la paz, el pecado de la paz, el pecado de olvidar, toda la malicación. El pecado de la humanidad, la animación, la emoción, felicidad contra el ámbito. El tema corrompido, corrompida nuestra educación. Por eso es que estás riendo, por eso quiero ver, por eso es que me vas a hacer. No me vas a hacer, no me vas a hacer, no me vas a hacer, no me vas a hacer. No me vas a hacer, no me vas a hacer, no me vas a hacer. ¡Señor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Queremos que la Lula se encuentre de pie, man! ¡Gracias! 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 Ok, ma, comongo un poco de Downfall para todos, man. Ok, vamos a ubicar un poco. Vamos a soltar esa energía que tenemos adentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!